Música Muy buenas, bienvenidos a los jugadores Vamos a aprender a leer No, no, primero coge cosas Imagínate que el SSO se activa algún evento raro Ay, bueno, mira que me pongan esto Pero yo no sé si necesitas vida No No Hay ahí con una cosa de gorgo O algo así, cosa de gorgona Bienvenidos, hemos dicho bienvenidos No lo sé Hola, hola Hola amigos Perfecto Vaya, el hombre que pudo derrotar al minotauro Y no pudo abrir el cofre No puedes, no sabe cómo funciona un cerrojo Cárgate algo, cárgate algo Dame, 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 dame Gatas de las esferas rojas ahí buena Ah, que me cargue algo O prefieres O prefieres esperar a Para subirte mala espada todavía Tengo 3Ks, tío Tengo que esperar Vale, vale, esperamos Primero leemos el libro Primero leemos el libro Bueno, vamos a leer el libro Primero leemos Qué pesados sois los putos Eh ¿Qué es lo contrario de analfabeto? Eh, no analfabeto Tiene que haber una palabra que significa que sabe leer Eh, persona normal Mi segundo y último hijo ha seguido a su hermano a los campos elíseos Eh, eso está en Francia En mi corazón sé que debo continuar Es verdad, está justo debajo de la torre Ifer No será que se llama igual Yo ahí ya ni entréis algo Pero su precio ha sido alto Y al fin mi alma empieza a dudar Patos, patos verdes Me imagino al Me imagino al creador del juego Tú pon, busca algo oriego y ponlo ahí Sí, sí, sí Y el tío, sí, venga ¿Esto te parece bien? Sí, sí, sí Lo que sea está bien puesto Bueno, momia, ¿no? Dame tu cabeza Esta onda había que ponerla Debajo del agua ¡Ay, cómetela! ¡No te resisto! Has adquirido la cabeza del hijo del arquitecto ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Estamos, estamos, estamos coleccionando las cabezas de la familia, tú Sí, me gusta Esta familia ha tenido la, 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 la disfortuna De, de no poder ni siquiera descansar en paz, tío Y el minotauro se estaba guardando esto, eh Oye, ¿dónde estaba el minotauro aquí dentro exactamente? No entraba en... Eso digo yo ¡Espérate un momento, que fail es este! Ah, bueno, es que hay más mierda por debajo Sí, pero aún así Vamos a verlo, vamos a verlo Vamos a verlo porque tiene razón ¡Que estaba encogido! ¿Qué cojones, tío? A ver, a ver, eso Necesito una explicación La necesito y la necesito... Ah, eso es una jaula ¿No? Esto de aquí del centro no es una jaula No lo sé Todo esto de aquí, ¿no lo ves? Que tiene como garrotes Sí, puede ser, Kev Pero, espérate Quiero verlo bien No No, no, amigo O sea No existe justificación posible Para que haya salido de aquí un minotauro ¿No? O sea, sí, vale Es una jaula, se mueve Pero no está rota Bueno, por lo menos por este lado Estaba Estaba aquí, tío, esperando Ahí, a ver si alguien viene a robar la cabeza del amo De hecho, no había destruido la puerta Cuando... Yo creo que... ¿Al abrirla? ¿Para abrirla? Yo creo que la ha abierto y se ha vuelto a cerrar No Es alta tecnología Alta tecnología Una quest activa Ojo, se avecina escena de vídeo Mata 50 ratas Y entrégaselas al señor rata Ojo que se viene ¡Hola! Hostia, hemos llegado a Hades No puede decir cosas que requieran que... Mola mucho más el Hades de Hércules No puede decir cosas que requieran que los labios se peguen No puede decir la letra P No puede decir la letra M Hola, bienvenido al reino del Denonio Soy Hades y a partir de ahora voy a enseñaros el infierno Quita un poco de miedo, ¿no? Eso al infierno, en parte, pero... ¿Quién gobierna esta mierda aquí? ¿Por qué me hiciste así? Zeus, hijo de luta ¡Ales! Ni siquiera puedo decir luta ¡Ales el tartaja, tú! ¡Ales! ¡Ales, tío! ¡Ales, tío! ¡Ales quiero añadirlo a la letra! ¡Ale dirigir ejército hasta el yo! ¡Ale dirigirlo al Hades... Acabo de añadirlo yo así porque no tiene... ¿Qué?... ¿Por qué quieres leerlo tú también? Te agradezco el ejército del Hades, activándole el dos. ¿Sabes a quién te pareces un poco? A Bubacamp, de Forrest Gump. El nombre es Bubacamp. ¡Ayúdame! ¡Date unos lions nuevos! Mira, Hades como te mira. Esto es para que active el ejército de Hades ese, ¿verdad? Ya lo tienes. Sí, pero ¿cómo? Pues como todas las habilidades. Ya la tienes seleccionada. ¿Qué es el ejército de Hades? Son como los fantasmas del retorno del rey. Igual. ¿Actíbalo? Me gustaría. Ah, vale, ya. Es que he olvidado cómo se... ¡Que vengan a mí los demonios! Mira, mira. ¿Cómo se ceban los cabrones? El aimbot se ha activado, tú. Puto de lol. Hay que joderse, tío. Y mientras tanto, el puto Hades viendo cómo mato a sus demonios, ¿no? Y lo peor es que no vemos lo que hay debajo de la cabeza. Igual se está... Así, así, Kratos. Kratos, mátalos bien. A ver, me aburro. Hay demasiada mierda. Aimbot. Adelante. Tío, pobre. Hades, ¿por qué mandas mierda en nuestra contra? Lelo, lelo. Yo estoy contigo, Kratos. En el nombre del tanteón. El grito sordo de Inga... Hades el sin labios, tío. Por favor. Hades el tartaja. Le voy a amar yo, ¿eh? Que no es tartamudo, que no tiene labios. Es diferente. A ver, está en el infierno. Imagínate. Su abuela le puso una vez una copa... O sea, una copa. Una sopa muy, muy caliente. Abuela, está caliente. Dijo Hades a su abuela demoniaca. Y dijo... Y dijo a la abuela, que no te calientes, te la comes ya. Y... Claro. En el momento en el que metió la cuchara en la sopa del demonio, la cuchara se puso al rojo vivo. Hades, intimidado ante el bastón de su abuela, se vio obligado a probar la sopa. Y en ese momento, en ese mismo momento, perdió los labios para siempre. Abuela, me mueren los labios. Pero... Uy, ahí tienes que poner el cabeza. Y ya era solo... Ya era solo dientes. Ya no había labios. ¿Ya era solo dientes? Toma. Toma, te la meto. Wow. Vaya. Fíjate si estará seca la cabeza, tío. Tú imagínate ese... Joder. Ha absorbido todo el agua. Hostia puta, que le pillen los de Cologar. Cabeza de arquitecto. Ideal para... De hijo de arquitecto. Cabeza de hijo de arquitecto. Hemos utilizado la piel de la cabeza de hijo de arquitecto para hacer una... No va para el otro lado, tío. Me gustaría, pero no va para el otro lado. No, pero igual ahí no era, ¿no? A ver, a ver. Ahí tampoco, ¿no? Pero aquí es para salir, ¿no? Sin más. Habrá que hacer coincidir cosas. Tú imagínate ese Zeus ahí de cachondeo. Ah, vale. Primero tienes que abrir eso. Y buscar el zono bueno. Hay que... Ah, claro. Necesitamos hacer un burejo para que pase el rayo. Claro. Y imagínate ese Zeus ahí de cachondeo. ¿Cómo que ese Zeus de cachondeo? Que empieza a crear dioses, ¿vale? Y asignarles tareas. Venga, tú, Apolo, el dios del sol. Tú vas a hacer que amanezca y desamanezca. ¿El dios del sol? Claro. ¿Es Apolo el dios del sol? Sí. Ah, lo estoy confundiendo con Hermes. Nada, no he dicho nada. ¿Es aquí? No, creo que no, ¿no? Yo creo que tampoco. Uf, igual... Es que hay tres anillos, tú. Uf, uf. Va a haber que hacer un combo wombo aquí. Sí, pero aquí... ¿Aquí tienes cosa para mover? No lo sé. Voy a comprobarlo. Creo que sí. ¿No? No me suena. Yo creo que sí. Hay engranajes, así que... Toca. Debería poder haber combo wombo. Habrá combo wombo, míralo. Ahí está. Y... Entonces, ¿cuál es el que debe... Uy, ese no. Ese ya le tienes ahí bien. Vale, perfecto. ¿Este lo tengo bien? No. No, no, no. Tiene que haber el rayo láser. Tiene que haber un rayo láser que salga. O sea, lo del ojito, ¿sabes? Sí. Y llegó uno de ellos y dice... Hades, tú al infierno. ¿Qué? Con los muertos. ¿Perdón? ¿Pero qué dices, tío? ¿Papá? ¿En serio? ¿Pero de qué vas? Y Zeus. ¿Te ha tocado, tío? ¿Cómo que me ha tocado? Te ha salido el palo de la cerilla, Carlos. La cerilla más corta. Yo creo, pero esto... Una rotación, ¿no? O sea, que un siglo lo toque a uno y otro siglo a otro. Dice, no, no, no. Esto no va así. ¿Ahí? ¿Puede ser? Yo creo que no. Tiene que ser una sala de estas que tiene machaque. Pinchos en el... Bueno, esta parece guay, ¿no? Esta sala. En el libro pone... Este templo se le mató en honor y bla, bla, bla. Esto lo hemos leído hace tiempo ya. A ver, pero hay... Bueno, no sé. Es que no sé dónde es. Entonces tampoco... Que no, que tiene que haber unos ñacañaca pinchudos en... En... En el este. Vale, vale. En busca de los ñacañacas. En busca de los ñaca... En busca de los ñacañacas. Y ese pobre... ¿No es eso todo lo que hacemos en la vida? Bueno. En buscar un ñacañaca. Qué filosófico estás hoy, ¿eh? Y... Y claro, ese Hades ahí es jodido, el pobre. Claro. No, pero Hades... Luego perdió los labios. Es que es lo que te toca. Pero... Ahí está. Ese es el ñacañaca. Ñacañaca 1, ñacañaca 2 y ñacañaca 3. ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Y ahora? Ah, y ahora tienes que ir al fondo y meterle el rayo por el culo. Oh. ¿Has visto eso? Sí, se llama lagazo. Uh, uh, renderizando. Escenario decorado. Escenario 3D. Mira, mira. ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Ves cómo es? Esto es una pegatina, tío. Pasamos del 2... ¿Pegatina? Pegatina. Del 2D al 3D. Es para que no pete la PlayStation, tío, renderizando. Había... ¡Olé! Había un límite de programación en esa época, tío. Había que hacer trucos, tío, para... La magia. La magia de la programación de videojuegos. La programación. Oye, pues... El juego tiene que estar ahí al borde, borde, eh. ¡Ah! ¡Bang! ¡Aaay! Estos demonios de los narices. Me encanta la estadística más poder, tío. ¡Oh! Espera, espera. Activa primero el rayito. ¿Sí? Claro. Activa primero el rayo. A ver qué pasa. Ya por curiosidad. No creo que desaparezca el punto de guardado, ¿no? Perfecto. 12 horas en el templo del mierdas este para hacer esto, eh. Sí, eh. ¡Oh! 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 ¡Mierda! El titán por dentro. ¡Ah! ¡No sé qué cojones he comido! Diarrea. ¡No debía haber ido! ¡Ah! Pues igual sí que tendremos que haber guardado antes. ¡Al kebab! Los kebab son jodidos, eh. A mí... Luego voy al baño a gusto. ¡Oh! ¡No debía haber comido burritos para desayunar! ¡Mira lo que le está saliendo, tú! ¡Y el tío aquel! El manco ese diciendo... ¡Madre mía! ¡Que está liando el calvo! No toques nada dentro, dijeros. ¡Madre mía! El manco y el calvo. ¡Jesús! ¿Te imaginas? ¡Vaya mojón! En forma de Zeus. Cronos es el titán, ¿verdad? Sí. Ahora va el dermatólogo. ¡Oye, me ha salido un grano con forma de Zeus, tío! Pues eso no es muy normal. El dermatólogo titán diciendo... Voy a tener que quemártelo con hielo seco. ¡Oh! ¡Hostia, pues! El dermatólogo titán. Pues tengo todo el hype, pero hay que acabar el vídeo. ¡Oh! Bueno, supongo que el trabajo del ojo ha terminado. Sí.